El Tahuató es un ave rapaz que habita gran parte de Centroamérica y Sudamérica, desde México hasta el centro de Argentina. Vive en hábitats diversos, desde selvas lluviosas en tierras bajas, pasando por bosques abiertos, sabanas, bordes de bosques y montes, arboledas, plantaciones de árboles, selvas en galería e incluso ambientes urbanizados. Evita desiertos, altas cumbres, bosques primarios y llanuras abiertas. Las altitudes máximas que alcanza son los 2.500 metros en Colombia y los 3.000 metros en Perú. Se le conoce con gran diversidad de nombres como Aguilucho Caminero, Caranchillo y Garganchillo en Argentina, donde el nombre común oficial aceptado y publicado en las guías es Tahuató, vocablo de origen guaraní. En otras partes de América se lo conoce como Gavilán Pollero, Pupa, Gavilán Caminero, Aguilucho a la Rojiza, Aguililla Caminera, Guío, Gavilán Chapulinero, Gavilán Abado, Gavilán Común, Gavilán Campestre, y por último el nombre oficial en España que es Buzardo Caminero. Una gran cantidad de nombres para este rapaz. Esta especie presenta una interesante variedad de coloraciones y tamaño, debido principalmente a que hay 12 subespecies en su extenso rango de distribución. Las hembras y los machos son similares en apariencia, con un capuchón de color pardo o gris claro, según variaciones entre subespecies y dentro de estas en menor medida. Andan solitarios o en parejas. Cuando posa sobre una rama o un poste, suele menear la cola hacia los costados. Suele vocalizar posado, al igual que cuando planea en corrientes térmicas o está en cortejo. En vuelo, soleteos rápido. Sus alas son relativamente cortas, adaptadas para volar entre las copas de los árboles. El pecho de los adultos tiene anchas franjas verticales acaneladas, en tantos que el vientre es claro y finivamente barrado de pardo rojizo. Los juveniles no tienen capuchón, poseen cejas, frente y gargantas blanquecinas, con el pecho atravesado por estrías verticales. Es una especie oportunista que se alimenta de gran variedad de pequeños animales, como anfibios, reptiles, insectos grandes y sus larvas, pichones de aves y pequeños mamíferos como roedores y algunos marsupiales. Para cazar a sus presas, prefiere estar sobre un posadero desde donde observa en busca de un posible alimento. También puede buscar a sus presas entre el follaje o en vuelos bajos sobre pastizales y zonas anegadas. Anida al llegar la primavera, construyendo una plataforma sólida de ramitas con un colchón de plumas y hojas en su interior. Lo ubica en la parte superior de la copa de los árboles. Es una especie residente, aunque realizaría movimientos de corta distancia al llegar el otoño y el invierno, buscando zonas más favorables cuando se encuentra en zonas marginales. Es una rapaza en expansión y con poblaciones estables. Se adapta bien a entornos modificados y no es perseguida por los humanos. Su estado de conservación es de preocupación menor. Su estado de conservación es de preocupación menor.